...de Libreville, Gabó. Con destino a Londres. Debía llegar cinco días después y llevó ahí dos días. Por algún problema informático, ¿no? En la central de París. Comisario Manet, del Abre. Dice que oyó llamadas de socorro saliendo de un condenador. Más bien, golpes contra el lateral y... a un niño llorando. Es el Baltic Queen. ¿No lo mandaron al desguace hace tiempo? No, no lo sé. Este antes era el... ¿Qué opina usted? Si tenían suficiente agua y oxígeno, con un poco de surte. ¿Es necesario? Según las directrices del Ministerio del Interior, sí. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Gracias. ¿Está loco? Solo es un niño. ¿Está loco? Huye uno de los refugiados del contenedor, armado y peligroso, ¿Conexiones con Al-Qaeda? Hola, Marcel, ¿qué tal? Bien, ¿cómo ha ido la pesca? Fatal, volvemos con las manos vacías. Los esquimales no nos dejan nada. Caray, esos buitres arrasan con todo. Hasta luego. Adiós. Esto es Londres. ¿Quieres ir allí? Está al otro lado. Esto es el Abre, en Normandía.